Está en la línea telefónica la maestra Midalia Denise Arias, que le agradezco mucho que me tome la llamada. Maestra, ahí es licenciada en química y en biología, con maestría en farmacología. Y ha escrito mucho sobre la apreciación de la cannabis en México. ¿Qué nos puede decir, maestra? ¿Se ha dimensionado el impacto que puede tener la cannabis en nuestro país? Y especialmente por el tema que usted maneja. Me interesa que nos comparta qué tanta apertura para la investigación del tema hay en el país. Buenas tardes. Sí, qué tal. Buenas tardes, Soledad. Muchas gracias por invitarme a tu espacio para poder hacer esta parte divulgativa que es tan importante. En la actualidad se está trabajando arduamente en diferentes rubros para que el tema del cannabis pueda tener una perspectiva más amplificada con respecto al uso y manejo que se genera de acuerdo a las condiciones en las cuales se está trabajando en México. En la actualidad, a pesar de que tenemos una ley emitida de cannabis medicinal que fue liberada a partir del 12 de enero del año pasado, en la actualidad no se cuenta en la parte legislativa con mayor apoyo para poder tener otras dimensiones y aproximarnos hacia la investigación de cannabis medicinal, que es lo que nos interesa desde el aspecto formal como parte de la Secretaría de Salud, como parte del servidor público dentro del sistema de salud. En la actualidad se sabe que el sector salud redujo considerablemente en su materia básica de medicamentos que entregaba a los derechohabientes, es decir, hubo un incremento respecto a la demanda y esto proporcionó que se disminuyera la cantidad de fármacos que ofrece la Secretaría de Salud. Y entonces, como mera estrategia, se está buscando la forma de crear vinculación para poder hacer el desarrollo de un médico en medicina canábica respecto a la investigación clínica. Es decir, a pesar de que los legisladores han generado exportos legales que salieron a partir del 24 de agosto del año pasado, en donde ellos citan hacia invitar a las instancias de salud para poder establecer protocolos de investigación en las diferentes entidades federativas de la República Mexicana, en la actualidad no se tienen aproximaciones mayores. Es decir, hay mucha resiliencia, hay mucha desinformación, hay mucho desconocimiento, incluso existe un poco de ignorancia con respecto a la información que se tiene en la parte del carácter de cannabis medicinal por parte de los médicos, por parte de los servidores en salud. Es decir, se tiene que trabajar también la parte educativa. Es decir, el cannabis va a alcanzar este rubro, claro, que se maneje la parte educativa en las instancias de salud. Es que es un tema, maestra, donde se involucran tantos intereses. Por un lado, pues la parte económica, política, es un tema muy polémico, que siempre se le está buscando los beneficios o los riesgos políticos, la parte de la agricultura, incluso la comercialización, bueno, todo eso que trae consigo el mercado de la cannabis. Sí, el mercado de cannabis tiene una vertiente muy importante en el sentido estricto, como tú ya lo mencionabas, en diferentes instancias, desde la parte industrial, desde la parte médica, desde la parte agronómica, desde las instancias socioeconómicas. Entonces, si lo vemos desde ese punto, la perspectiva de cannabis en México amplifica una visión mayor. ¿Por qué? Porque nos da distintas posibilidades de crear cuenteos para mejorar distintas condiciones a diferentes niveles. En ese sentido, yo te referencio en la parte médica, que es lo que a mí me interesa o lo que yo más he trabajado, dado que existe actualmente una apertura mayor por parte de la sociedad. Es necesario crear una conciencia social donde el tejido social pueda sentirse inmerso dentro de este precepto de trabajar el cannabis a diferentes rubros. Es decir, la parte de la agricultura se maneja con una perspectiva impresionante, dado que por las posiciones biogeográficas del país nos permite tener niveles de cosecha hasta cuatro cosechas por año. Estamos hablando que la implementación en la agronomía sería muy importante para trabajarlo desde ese aspecto hacia la parte industrial. Pero entonces, como tú decías, existen diferentes intereses y lógicamente el tener este nivel de posibilidades también crea el nivel de responsabilidades legislativas para poder tener en conciencia un modelo socioeconómico que nos permite tener un ampliamiento de cómo el cannabis puede mejorar la condición socioeconómica para el país incluso. Es decir, desde muchos rubros se puede trabajar hasta la implementación educativa en donde la gente sea participativa. Es decir, la sociedad debe de crear una impulsión también con respecto a la información que se les brinda para entender que el cannabis lleva a una perspectiva muy amplificada en su dicha desde el uso y manejo. Ahora, me queda claro que no existe una apertura, una determinación para el apoyo de la investigación desde quien tendría que apoyar es el Estado, por supuesto. O no sé si mi perspectiva esté incorrecta, maestra. Es correcto. Tú estás dando una aportación muy importante en este sentido. Yo me junté a platicar con el exdirector de Estupefacientes del Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia de Colombia y justo platicaba con Andrés López de esto, en el cual se tiene poca disposición por parte de distintas instancias a diferentes rubros para poderlo trabajar a nivel de investigación de América. ¿Qué está pasando? Que nosotros necesitamos generar un modelo que nos permita tener la aproximación certera de la inclusión latinoamericana para que se maneje en México. Es decir, Colombia ya logró este proceso en donde se está sistematizando de manera ordenada. Entonces, se me ocurre que la influencia de Latinoamérica en los modelos socioeconómicos de manejo de cannabis, tanto en salud como industria y negocio, se puede asemejar o se puede emular como lo que se ha trabajado en Latinoamérica. Es decir, nosotros dentro del modelo socioeconómico de cannabis medicinal, por ejemplo, por quitar algo, no podemos emular lo mismo que trabaja Canadá o Estados Unidos, inclusive Europa. Entonces, sistematizar o buscar la manera de conocer cómo se puede implementar estas estrategias nos va a permitir tener otra perspectiva. ¿Qué pasa en la parte de investigación? Es decir, hay una ley, sí, nos permite generar investigación, sí, pero nos limita en los procesos de la introducción de la materia prima para poderse trabajar a nivel biomédico. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito hacer una comparativa de los cannabinoides que se trabajan en Estados Unidos, comparándolo en Canadá, para poder sacar un biofármaco? Y entonces, si ni siquiera estoy teniendo los permisos a las autorizaciones para poder hacer la introducción de la materia prima. Y entonces, la parte de investigación se tapa con este tipo de flancos que nos permiten tener mayor permeabilidad y percepción a otra escala. En este sentido, estamos partiendo desde el punto en donde la necesidad de diferentes enfermedades de carácter crónico-degenerativa, de carácter reumatológico, de carácter genético pueden ser trabajados, de acuerdo a la literatura anterior que se ha buscado con respecto a cannabis medicinal. Y entonces, nos estamos basando, justificando a partir de modelos que están trabajando en otros lugares en Latinoamérica. Actualmente, lo que se quiere generar, yo estoy trabajando con el Colegio Internacional de Medicina y Indocanabinología y la Academia Mexicana de Medicina Canábica. Lo que estamos buscando en este sentido es tener el acercamiento por parte de las instancias de salud, tener la información adecuada para los profesionales de salud y buscar la forma de acercar a la sociedad para crear un tipo de información en el tejido social que nos permita tener mayor alcance. Maestra, le preguntan del auditorio, ¿será que en el futuro hasta los niños podrán consumir cannabis para relajarse? De hecho, te digo algo, sería necesario. Aquí pasa algo muy curioso. Ni siquiera la gente es consciente de que tenemos un sistema endocanabinoide. Pero entonces, como no hay una educación, no se permite tener mayor acercamiento y se tiene que romper este conjunto de tabús que van creando una resiliencia, van creando una limitante con respecto a cómo se puede avanzar en la parte de cannabis medicinal. Ojo, en Argentina ya se tiene el acercamiento por parte de una farmacéutica que le provee cannabinoides para el tratamiento a los pacientes que son niños. Es decir, es importante entender esto. El exceso de la demanda en el uso y consumo hacia el abuso de los fármacos psiquiátricos en niños va en aumento. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque entonces la perspectiva de trabajar de una forma más armoniosa o natural con un niño para poderle implementar un desarrollo de mejor escala no son básicamente los farmacos psiquiátricos la respuesta para eso. Entonces, creo que es necesario que tengamos otro tipo de estrategias. Incluso platicando con un par de directivos del Hospital de Obstetricia, de la quimicología 4, en acá en la Ciudad de México, ellos están interesados en saber acerca del mecanismo de acción de los cannabinoides a los mujeres embarazadas. Sí, qué interesante y polémico el tema, sin duda. Luego, Fabiola Sanse, cannabis medicinal, una gran necesidad para epilepsia, autismo, Parkinson, Alzheimer, dolor crónico, una responsabilidad del Estado mexicano para su legalización y uso sin penalizarlo. Urge en el Senado de la República su aprobación y despenalizar. Gracias, doctora Denise, por su experiencia, le dice la también doctora Fabiola Sanse. No, pues, es un conjunto de eslabones que estamos armando entre todos. Todos vamos a hacer esta gran cadena para poder crear otro tipo de visión con respecto al manejo de los cannabinoides para la salud en México. Creo que es una estrategia inteligente para poder ser llevada de una forma responsable. Y, en ese sentido, cada vez más colaboradores se suman a este gran proyecto. Actualmente hay una instancia que generó un plan, un lugar llamado Tepecala, en Morelos, en el cual se está buscando hacer un cultivo implementado para manejo en desarrollo de investigación. Y, a su vez, implementación de bioplásticos en la parte de industria. Entonces, creo que si todos aportamos dentro de la perspectiva del conocimiento actual, podemos tener una visión más definida, más aproximada a lo que podemos hacer como si fuéramos casi primer mundo. Porque México, realmente, en la perspectiva de la apreciación hacia el cannabis en el futuro, tiene mucho que dar, hay mucho que hacer con implementación y este tipo de estrategia. Praticando actualmente con un agente de tráfico aduanal, me decía, curiosamente, que existe una nula actitud de qué hacer las taxas arancelarias para poder generar los impuestos aduanales. Y, entonces, ¿de qué nos habla eso? Y, hasta que no exista este tipo de apreciación con respecto a tasificar impuestos para poder introducir derivados canádicos, pues, seguiremos todavía sobre la misma margen, es decir, elucidando y prospectando lo que nos estamos completando. Maestra, yo le agradezco muchísimo y debo dar paso a otros contenidos, pero le ruego que nos mantengamos en contacto porque el tema tiene que seguirse analizando, discutiendo de manera profesional y con bases científicas. Muchas gracias. Seguro. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Excelente tarde. Pásenla muy bien. Muchas gracias. Gracias, maestra. Vamos, una pausa breve. Volvemos.